HH que levanta, que levanta Oh, falta de Jiménez que lo pasó llevando a Malidia para el Uruguayo Ay, si mire esto de estrella toda la derecha Roca Si ya va a ver, a ver Uy, si ya va a ver Si ya va a ver, es roca Pero no creo que le vaya a ver por el tiempo que quiera, veis Es que le piden en la oreja con la planta En los botines Tiene que ser el barro Tiene que ser el barro Tiene que ser el barro, me parece Y va el barro Es que no lo veía No, es que no lo veía A ver, mira, a correr, mira Ya lo hice todo, me parece Cuadra Fernández va a poder revisar la jugada Dice por si que Esepid está buscando Esepid está buscando Esepid dice ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mariana, Mariana Roja Y esta expulsión la cumple No es Rodrigo de Poder estar expulsando Esa es la partida de la competencia oficial De la competencia oficial De la competencia oficial De la competencia oficial